Los beneficiarios hasta el día de hoy son de aproximadamente 61.591 estudiantes hasta el día 13 de octubre. Hemos abonado ya aproximadamente 21.556.850 bolivianos, que es una cantidad bastante significativa que ha entrado justamente a la reactivación económica de nuestra ciudad gracias a las gestiones que se han hecho con el alcalde Johnny Fernández. Los distritos beneficiados actualmente se pagó en los distritos 8, 12, 13 y 14, que pertenecen al Plan 3000. El día 29 de septiembre al 20 de octubre, que es lo que se está pagando actualmente, son al distrito 1, 2 y 5. Las fechas programadas para los próximos distritos, el distrito 4, 9, 10 y 11, van a ser a partir del día 21 de octubre, que ya viene a ser casi la otra semana, hasta el 10 de noviembre. Y finalmente terminamos con el distrito 3, 6, 7 y 15, que es del 11 de noviembre al 1 de diciembre. Todas aquellas personas que no han podido cobrar o que están rezagadas o que tienen algún problema, tienen todo este tiempo para poder resolver las inconsistencias de su inscripción dentro del padrón este que se está utilizando. Van a poder cobrar del día 2 al día 15 de diciembre. Igualmente, las personas de educación especial tienen hasta el 15 de diciembre para cobrar en cualquier momento.